Bielorrusia es considerada una dictadura bajo el férreo gobierno del presidente Lukashenko. El país es descrito a menudo como la última dictadura de Europa. Por lo tanto, Bielorrusia es considerada la segunda peor democracia después de la rusa. También está considerado como el peor país del continente en términos de libertad de prensa. Alexander Lukashenko ha sido el primer y hasta ahora único presidente del país, ocupando su puesto desde el año 1994. Bielorrusia es el único país de todo el continente europeo en el que existe la pena de muerte. El hockey sobre hielo es el deporte más popular de todo el país, ocupando el lugar del famoso fútbol. La turba bielorrusia es utilizada como combustible o fertilizante, y es uno de los recursos minerales más valiosos de todo el país. En 1974, la capital, Minsk, recibió de la Unión Soviética el título honorífico de ciudad heroica, por el valor demostrado durante la Segunda Guerra Mundial. La catástrofe de Chernóbil provocó que el sur del país sea una zona de mayor contaminación desde el accidente en la planta ucraniana en el año 1986. En Bielorrusia existe un impuesto contra los parásitos sociales. Se aprobó una ley que obliga a pagar una multa de 250 dólares a quienes han trabajado menos de 183 días a lo largo de un año. Según las estadísticas gubernamentales, la tasa de desempleo de Bielorrusia es inferior al 1%, siendo la más baja de toda Europa. El bosque de Bialogüesa es el bosque virgen con mayor población de bisontes europeos, de los que quedan únicamente 800 ejemplares. Casi la mitad de las especies que viven en él se alimentan de los árboles en proceso de descomposición. Algo muy curioso de Bielorrusia es que la pornografía es totalmente ilegal para sus habitantes. Bielorrusia fue la república soviética que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, con más de 2 millones de muertes. Dentro del sistema bancario bielorruso hay 30 bancos, de los cuales 29 son propiedad directa del gobierno. Finalmente, la censura de Bielorrusia es muy grande, ya que insultar al presidente se castiga con hasta 5 años de cárcel y criticarlo con 2. Durante las últimas décadas, varios periodistas y activistas han sido asesinados, mientras que muchos otros han sido detenidos o torturados. El último canal de televisión independiente del país, Euronews, fue clausurado en el año 2012. Gracias. 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 Gracias.